Hola, imagino que no están sorprendidos al ver que estamos hablando una vez más sobre Minecraft. Así es, ese juego que casi nadie conoce y que acaba de salir hace 10 años. Hoy toca un tema que a mi parecer es un poco bastante interesante, ya que hablaremos sobre uno de esos monstruos de Minecraft que casi nadie conoce. Y a pesar de que se acaba de anunciar hace poco, aún hay muchas personas que me preguntan qué es este bicho del inframundo y qué tipo de historia puede tener. Pero dejemos los rodeos de lado porque estamos hablando del Warden. Este es un monstruo que fue anunciado en un live de Minecraft el 3 de octubre de este año 2020. Y es por eso que este video no será como los otros, porque quiero hacer que este video sirva no solamente ahora en la actualidad, sino también mucho tiempo después cuando ya haya salido la actualización de las cuevas y las personas se vuelvan a preguntar quién o qué es este engendro. Así que como ya es costumbre en el canal y hasta puede que muchos ya se lo hayan aprendido, si no te has suscrito te invito a formar parte de esta increíble familia, ya que estamos en la misión de reducir ese 70% de personas que no están suscritas al canal. Y es algo que me pone muy muy contento ya que estamos a punto de llegar a los 600.000 suscriptores, que se dice rápido, pero es algo realmente impresionante y que en ocasiones parecía casi imposible. Pero esto, yo sé que saben que no se podría alcanzar si no fuera por todo su apoyo. Ok, mejor vamos a empezar. ¿Qué es el Warden? El Warden es un mob hostil extremadamente peligroso que será añadido en la actualización de las cuevas, o mejor conocida como 1.17. Se cree que se le mencionó por primera vez cuando Jeb, uno de los trabajadores y programadores de Minecraft, diera una pista al respecto. Cuando se le preguntó si añadiría un nuevo mob al juego, este respondería que sí, para que bastante tiempo después el Warden fuera anunciado oficialmente. Este increíble bicho tiene varias características que lo hacen único en todo el juego, y por las cuales estoy seguro de que más de uno se llevara un buen susto. Para empezar, este mob será el primero en estar completamente ciego. Pero está claro que no sería algo bueno o algo por lo que alegrarse, ya que traería consigo una nueva mecánica y un nuevo lugar que estoy completamente seguro de que ninguno se esperaba. Dicho lugar tiene el nombre de Deep Dark Bayon. Este lugar se podrá encontrar bajo tierra y en completa oscuridad. Pero en esta oscuridad es donde se encuentra nuestro nuevo amigo. Este amigo cuenta con un increíble sensor que detecta el sonido que haces dentro de la cueva. Ya sea que coloques una antorcha o que corras cerca de él, él podrá escucharte. Y no solamente cerca de él, ya que se han añadido nuevos bloques que son capaces de advertir al Warden desde una distancia bastante considerable. Si tú haces un ruido cerca de este bloque, se creará una onda que se pasará de bloque en bloque hasta llegar al Warden, advirtiendo y alertando tu posición y tu intromisión en la cueva. Y poco tenemos que sospechar para saber lo que te sucederá cuando te encuentre, ¿no? Ese, a mi parecer, es otro punto bastante importante sobre el Warden. El daño que nos puede provocar no es para tomarlo a la ligera, ya que incluso en el video de muestra que se publicó en el Minecraft Live donde fue anunciado, se puede apreciar como al intentar huir alcanza al jugador y le encesta un golpe que logra quitarle 6 corazones en total. Aunque no podemos saber qué tipo de armadura estaba usando el jugador de ese video, no podremos hacer más que correr si nos lo encontramos en una de nuestras inmersiones a las profundidades, ¿eh? Y es aquí donde entra el primer dato interesante que las personas han empezado a teorizar sobre su origen. Y no, no creo que tenga nada que ver con un ajolote, la verdad. Dado su innegable parecido con The Lent, es de este de donde se cree que proviene. Si podemos apreciar, los bloques que serán agregados en la próxima actualización y que sirven como conductores de sonido son muy, pero que muy parecidos con los que podemos encontrar en las Strongholds, más específicamente en el portal de Lent. Igual podría ser que se conecten de alguna forma estas cuevas y las Strongholds en un futuro, apareciendo como una especie de guardián entre ambos mundos para impedir tu acceso a Lent. Y esto es algo que podría suceder, ya que estas cuevas siguen en desarrollo y su versión final será desconocida hasta llegada a la versión 1.17. La mejor defensa que se puede utilizar para evitar pelear contra un guardián es escabullirse a lanzar proyectiles como las bolas de nieve, o tal vez flechas para distraerlo. Se mostró una revelación que el guardián se sentirá atraído por los proyectiles que producen un sonido, y de esta forma podremos evitarlo, pero ¿cuánto pasará antes de que cometamos algún descuido y volvamos a donde empezamos? Oh, y como curiosidad quiero mencionarles que si hacemos aparecer al guardián en una zona llena de nieve, éste romperá toda la nieve que se encuentra en su camino. Tal vez esto quiera decir que su cuerpo cuenta con una alta temperatura o algo parecido. Si tienen alguna idea de por qué pasa esto, déjenlo en la caja de comentarios, porque esto es algo bastante curioso. El guardián es una criatura realmente misteriosa, ya que está confirmado que infringe más daño que el mismísimo golem de hierro, donde a su vez tiene aparentemente 86 corazones intentando competir contra los 100 corazones que tiene un golem de hierro. Una de las teorías que más ha llegado a interesar a las personas es que el guardián y sus nuevos bloques serían uno de los nuevos super depredadores de Minecraft. Algo así como relacionarlo a la cadena alimenticia poniéndolo en la cima. ¿Y esto a qué se debe? Esto se debe a que mucho tiempo atrás en las antiguas versiones de Minecraft existía una característica que cambiaba el entorno de las cuevas por completo. Y si no saben de lo que estoy hablando, es porque estoy hablando de la neblina de Minecraft. Esta característica alimentaba mucho el miedo de las personas, ya que reducía nuestra visión a tan solo un par de bloques de distancia. Y no me dejarán mentir cuando digo que te hacía sentir como que alguien te está observando o que de repente te atacarían de la nada. Es aquí donde entra el guardián, ya que una de sus características cuando estamos peleando con él y como ya podrán ir imaginando, es reducir nuestra visión. Exactamente igual como hacía la niebla que fue retirada de Minecraft. Esto me llevó a pensar que tal vez, y solo tal vez, hace mucho tiempo cuando se decidió quitarla completamente del juego, ya estaban empezando a crear el guardián, ya que su nombre significa guardián. Y si no es el guardián del Stronghold, sería el guardián de las minas. Ese podría ser un buen origen para el guardián. Esta teoría cuenta que podría ser un ser que ha pasado miles o tal vez millones de años bajo tierra, encerrado en esas cuevas enormes sin tener ningún lugar a donde ir. Esto sería como transformarlo en un dinosaurio viviente, que al igual que las profundidades del mar en la vida real, era totalmente desconocido para nosotros hasta ahora, cambiando a lo largo de los años su entorno y cambiándose a sí mismo, ya que en la completa oscuridad de las cuevas no necesita su visión, lo que haría que al final terminara reemplazándola por completo por su sistema auditivo. Es algo que, si lo piensas un poco, te puede dejar pensando bastante en su origen, ¿eh? Aunque nada de lo anterior se compara con esta última teoría que estoy seguro que a más de uno le volará la cabeza. Dicha teoría habla sobre la nueva estructura que aparece en el nuevo bioma del guardián. Sí, hablo de esta que parece una pequeña casa abandonada de la vista de Dios, y que se cree que fue construida por humanos. Dichos humanos del pasado trabajaban como mineros. Ya todos conocemos las minas que existen en Minecraft. Minas que evidentemente no se construyeron solas, y esta teoría les crea una conexión y un sentido a su existencia bastante bueno. Esta teoría sigue diciendo que probablemente estos humanos se encontraban trabajando cuando se vieron envueltos o encerrados en alguna clase de derrumbe. En este derrumbe se quedarían atrapados en las cuevas donde se generan estos bloques de sonido. Si recuerdan la historia de los Endermans en el Overworld, ya saben por dónde va la historia. Estos humanos, al pasar tanto tiempo expuestos a este bloque, cambiarían por completo su anatomía. Y al igual que pasó con los habitantes en el Ent, estos se convertirían en monstruos carentes de conciencia, o de cualquier parte que los convertía en humanos. Eso también explicaría la existencia de este intento de caza lleno de telarañas que contiene un horno. El Warden, tan raro como es, deja mucho a la imaginación. Y si bien en un futuro logran confirmar más su historia, es muy divertido crear una historia a personajes que no lo tienen. Y si no les miento, es algo que me divierte mucho compartirles. ¿Tú qué opinas al respecto de estas teorías que te acabo de contar? ¿Te quedas con una de las que te he dicho o acaso tienes una más interesante? Si es así, te invito a dejarla en la caja de comentarios. Y la más creativa la dejaré fijada en la parte superior para que todos puedan verla. A mí me parece un buen trato. Si el video te gustó, no olvides suscribirte al canal y dejar un buen like en el video, ya que estamos a punto de llegar a los 600.000 suscriptores. Te agradecería mucho que compartieras el video con un amigo, ya que eso me ayudaría muchísimo a seguir creciendo. Sin nada más por el momento, recuerda que soy Millie, y si ves a un Warden, pregúntale cómo hace para ver dónde camina. Chao, chao.